Gracias por seguir con nosotros, fíjese que residentes de Norcolibu vivieron momentos de terror al ver como un camión de carga se impactaba contra unos autos estacionados en la calle. Y es que lo que pasó a ver es que el conductor iba manejando al doble de la velocidad permitida, por lo que perdió el control del camión. Y lo más preocupante de esto es que nuestra compañera Cindy Bernal nos dice que el sujeto al parecer enloqueció. Fuerte porque no empezamos que fuera un accidente, se escuchó más como un explosivo. Jacqueline con ocho meses y medio de embarazo salió corriendo de su casa junto a su esposo para descubrir su único auto chocado y ver a su cuñado corriendo tras un camión de carga. El hombre se dio cuenta, me imagino que lo estaban persiguiendo, se subió al carro, al trailer y le dio de reversa intentando llevárselo. El auto de Jacqueline estaba estacionado justo en este lugar, su esposo había salido de este solo unos minutos antes de que el camión lo chocara y lo arrastrara por varias millas y continuara su camino. Gracias a la pronta acción de vecinos del Boulevard Victory y de la calle Tajanga que lograron captar el camión en video, donde se le ve manejando erráticamente, oficiales del LAPD lograron detenerlo. El camión se impactó con dos vehículos que estaban estacionados, el conductor no se detuvo a proporcionar información, se echó a la fuga solamente para chocar una segunda vez con un vehículo que estaba en un callejón y solamente para chocar una tercera vez. El chofer fue arrestado bajo sospecha de manejar bajo la influencia del alcohol y por haber huido de los tres choques, por fortuna nadie resultó herido. Desde Not Hollywood, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muy lamentable tragedia, muchas gracias a Cindy por el informe.